El 26% de los jóvenes en El Salvador no estudian ni trabajan, señala reciente investigación. En Brasil, un hogar de apenas 95 metros cuadrados es designado la Casa del Año 2016 a nivel internacional. En México, la monumental obra de Anish Kapur invade el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Próximamente, guerra de robots en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Y les recomendamos no perder detalle del tema que les hemos preparado en nuestra sección de reportaje en esta emisión. Es un placer tenerlos nuevamente en Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del INSEE. ¡Bienvenidos! Quédense con nosotros los siguientes 30 minutos, que tendremos mucha información de tecnología, medio ambiente, cultura y salud en Iberoamérica. ¡Comenzamos! El fenómeno social de los ninis, que son los jóvenes que ni estudian ni trabajan, está en aumento. Y la siguiente nota nos habla de esta situación en El Salvador. Uno de cada cuatro jóvenes salvadoreños no estudia ni trabaja, lo que corresponde a un 26% de los chicos y chicas de entre 16 y 29 años que viven en el país centroamericano. Esta cifra se ha mantenido prácticamente invariable desde el año 2006. Un estudio realizado por la Fundación Dr. Guillermo Manuel Lungo, Fundahungo, elaborado en 2012, con datos basados en una población de poco más de millón y medio de jóvenes, ha revelado que un 23.2% de los chicos y chicas de El Salvador estudia, un 43.6% trabaja, un 7.2% compagina ambas actividades y un 26% no desempeña ninguna de las dos. Además, un 80% de estos ninis tienen edades comprendidas entre los 19 y 29 años, es decir, que se encuentran dentro de la población en edad de trabajar y son capaces de desarrollar cualquiera de las dos actividades. Asimismo, otro factor destacado es el lugar de residencia. El 53% de los ninis vive en la zona urbana de El Salvador y el 47% se encuentra en la zona rural. Ante esta situación, el presidente del país, Salvador Sánchez Serén, anunció recientemente que lanzará un nuevo programa para entregar 100 dólares mensuales a 100.000 jóvenes del país durante un año, con el fin de que estos puedan tener una formación o puedan iniciarse en la vida laboral. Si su hijo no estudia o no trabaja, este programa le va a dar un apoyo en dinero por 12 meses para que este joven pueda tener formación. Si tiene formación, enviarlo a pasantías que trabaje. Y además, trabajar por el primer empleo y la intermediación laboral y el emprendimiento, anunció el mandatario. Por su parte, el secretario de Comunicación del Partido del Gobierno, Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, Eugenio Chicas, señaló que el programa beneficiará a más de 100.000 jóvenes entre las edades de 16 a 29 años. Aún no se han detallado los requisitos que deberán tener los jóvenes para acceder a este programa de subsidio para superación personal. El gobierno salvadoreño deberá negociar con la Asamblea Legislativa un préstamo de 130 millones de dólares con el Banco Mundial para cubrir las dotaciones económicas. La industria de la construcción cada vez se compromete más con el cuidado del medio ambiente, optimizando materiales y espacio, como es el caso de la siguiente casa en Brasil. Una modesta casa en Villa Matilde, una favela situada al este de Sao Paulo, Brasil, habitada por Dalva Borges Ramos, una trabajadora doméstica de 74 años, se ha convertido en protagonista al ser nombrada la Casa del Año 2016, según la web de arquitectura más importante a nivel mundial, ArchDaily. El artífice de esta obra fue el despacho de arquitectura Terra Etuma, que diseñaron este hogar a muy bajo costo. La importancia de esta casa se la dio la modernidad, la comodidad, el buen gusto, el bajo presupuesto y que se construyó en muy poco tiempo. Tras las torrenciales lluvias de abril y con una casa a punto de derrumbarse, Borges habló con su hijo y decidió gastar los ahorros de toda una vida en crear una casa perfecta para ella. Terra Etuma decidieron crear un espacio funcional, cómodo y también diseñado que le valió el premio House a la mejor construcción residencial. La casa aprovecha al máximo la luz, ya que es un espacio sin paredes, lo que ahorra materiales y revestimiento y reduce el tiempo de construcción. En la planta baja hay una sala, un baño, la cocina, un cuarto de lavado y una habitación conectados por un pequeño patio interior que les proporciona luz y ventilación. En la planta alta hay una segunda habitación y un huerto jardín que crece sobre el techo de concreto de la sala y que puede convertirse en una habitación adicional si más adelante se necesita, según el medio Univision. Los arquitectos Danilo Terra, Pedro Tuma y Fernando Sacano, integrantes de Terra Etuma, indicaron que la historia de esta casa fue muy particular. En 2011 se acercó a nosotros un joven para pedirnos que remodeláramos la casa de su madre, una persona de escasos recursos económicos que vivía en una construcción con graves problemas estructurales y sanitarios. La primera opción habría sido vender la casa para, sumando los ahorros de toda su vida, comprar un apartamento pequeño en una zona todavía más alejada del centro, pero su decisión fue no moverse, resistirse al aislamiento. Nuestro reto fue entonces lograr que ese espacio funcionara con un proyecto que se ajustara a las limitaciones financieras de la familia, señalaron los arquitectos. Además, indicaron que el reto mayor surgió en la primera etapa de la construcción. La demolición de la casa antigua nos llevó cuatro meses y se realizó al mismo tiempo que se trabajaba en la cimentación y el reforzamiento de los muros de contención que sostenían a las construcciones vecinas. En total, apenas 95 metros cuadrados de construcción sobre un terreno de 4.8 metros de frente por 25 de profundidad que se convierten hoy en una referencia para la arquitectura mundial. El arquitecto chileno Alejandro Aravena, también conocido como el arquitecto de los pobres, es un ejemplo de hasta dónde puede llegar este tipo de arquitectura. Su trabajo en barrios humildes le ha valido el premio Pritzker 2016, considerado el Oscar de la arquitectura. Su proyecto más conocido es Quinta Monroy, en 2004, un grupo de viviendas para 100 familias desfavorecidas que, en lugar de plantearse como la habitual colmena, realizó en forma de casas unifamiliares. Cada día mueren 8,500 personas en el mundo a causa del hambre. Con el fin de contribuir en la lucha contra esta problemática, 400,000 niños y niñas de todo el planeta participaron el pasado 20 de mayo en la Carrera contra el Hambre, organizada por Acción contra el Hambre, en 1,700 colegios de más de una treintena de países. La prueba consistía en recorrer la mayor cantidad de vueltas o kilómetros posibles a fin de recaudar fondos entre los asistentes, participantes y patrocinadores, fondos que se destinarán para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la desnutrición infantil. Pero la iniciativa va más allá que correr. Voluntarios de Acción contra el Hambre han visitado en los dos últimos meses distintos centros educativos para impartir charlas de sensibilización sobre el problema del hambre y explicar que está en nuestra mano para solucionarlo. La Carrera contra el Hambre cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, entre otros organismos. Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional e independiente que combate la desnutrición infantil, a la vez que garantiza agua y medios de vida seguros a las poblaciones más vulnerables. Intervienen en más de 45 países, apoyando a más de 13 millones de personas. Para los artistas plásticos, encontrar un elemento visual que distinga su trabajo es una forma de perpetuar su obra a través de un sello personal, tal y como lo hizo Edward Kingman. El ecuatoriano Eduardo Kingman fue conocido como el pintor de las manos, ya que para él representaban fuerza, lucha, trabajo, sacrificio y amor, por lo que predominan en su obra. Su pintura se cataloga como expresionista, con un magistral manejo del claro oscuro, aunque en su etapa madura se inclinó más por la suavidad en el trazo y la luz en su composición. Eduardo Kingman fue objeto de múltiples reconocimientos entre los que destaca la condecoración nacional al mérito y falleció el 27 de noviembre de 1997, legando una obra no solo de gran impacto visual, sino de contenido social. Hoy, en Horizonte Iberoamericano, nos encontramos en uno de los restaurantes más antiguos y emblemáticos de la Ciudad de México. Ubicado a unas cuantas cuadras del Zócalo Capitalino, se encuentra este restaurante. Me refiero al famoso Café de Tacuba. Me encuentro con José Núñez Gordillo, quien es gerente del restaurante Café de Tacuba y lleva 20 años trabajando en este lugar. José, muchas gracias por recibirnos. Bienvenido, Rodrigo. Ok, en este sentido, ¿me podrías platicar qué significa para ti trabajar en uno de los lugares que mayor significado tiene en la Ciudad Mexicana? Mira, de hecho, orgullo. Orgullo, ¿por qué? Porque es un lugar en el cual refleja el México antiguo y el México actual. Un lugar en el que te vas a encontrar otra atmósfera desde el momento en que entras al restaurante. Es vivir viejos tiempos, recordar a tus abuelitos, recordar las recetas de nuestras abuelitas, ¿no? Y en medio de un ambiente también, una atmósfera que te envuelve entre arte, entre edificio, entre cultura, entre historia, inclusive de la misma calle. Entonces, por eso te digo que es orgullo, la verdad, poder trabajar aquí en un lugar tan representativo de lo que es México. El origen de este lugar se remonta a 1908, cuando originalmente se vendía tole y fruta en almíbar. Posteriormente se convirtió en una lechería y es hasta 1912 cuando Dionisio Mollinedo transforma en este lugar en lo que hoy conocemos como el café de Tacuba. Entre otras cosas, este restaurante se destaca por ser el primero en vender el café con leche en vaso, así como diversos platillos mexicanos. Y bueno, en ese aspecto, como dato curioso para la audiencia, ¿qué son los platillos que piden los extranjeros, por ejemplo? Normalmente, fíjate que sí se documentan bien. A mí me gusta mucho conversar con ellos porque llegan, y ya sabiendo nuestros platillos, lo que identifica en sí la gastronomía mexicana. Tenemos un platillo que de la casa, que se llama Las Enchiladas Tacuba, que esas son también muy... Bueno, ese es el platillo número uno. El mole poblano, nosotros aquí hacemos los ingredientes, los que van tostados, tostados, los que van fritos, fritos. La molienda, o sea, toda la preparación de todos los ingredientes que lleva el mole poblano, porque la verdad son varios, lo preparamos bajo la vieja usanza de cómo se preparaba el mole poblano. Entonces, eso también la gente lo percibe y lo agradece. Y los chiles en nogada, que te comentaba ahorita en la temporada. O sea, el hecho de estar en frutas de temporada. ¿Qué es lo que marca el chile en nogada? La temporada, pues, es la nuez de castilla y la granada. Esos son los ingredientes que van marcando la pauta para la elaboración de este producto. Y como te comentaba también hace rato, por ejemplo, en época de muertos, pues, que la calabaza en tacha, que el arroz con leche, que la fruta en almíbar, que el mole, que el tequila, el mezcal, que ahorita que tiene mucho boom. Entonces, sí, son muchas cosas en sí que van haciendo un todo. Y que de alguna manera, pues, sí, vienen los extranjeros sabiendo que aquí van a encontrar muchos, muchos productos, mucha gastronomía mexicana, mucha representación. Y pues eso, de que ya llegan y ya te piden los platillos directamente, que es lo que quieren. La construcción que hoy conocemos como el restaurante Café de Tacuba fue elaborada en el siglo XVII y fue dividida en lo que hoy conocemos como las tres casas o las tres habitaciones. Una de ellas fue conocida como el cuarto de caballeriza, otra de ellas fue el cuarto de mozos y, finalmente, las habitaciones del primer piso donde ahorita se encuentra el Salón Centenario. Surgieron algunas leyendas, entre ellas las de una monja que fue asesinada por uno de los pacientes al no poder corresponder su amor por ella. A raíz de esta historia es que el restaurante honra a las monjas que alguna vez habitaron el edificio, haciendo que las meseras actuales se caractericen de religiosas como una forma de recordarlas y agradecerle su contribución a la cocina mexicana. ¿Nos podrías platicar más o menos qué personajes del ámbito del arte, del ámbito de la política, del ámbito de la cultura que visitan, que frecuentan este restaurante? ¿Nos podrías platicar un poquito de eso? Fíjate, Rodrigo, que nosotros también, como muchos restauranteros aquí del centro, que son también muy antiguos, nos podemos ufanar de que, pues la verdad, desde los presidentes, desde Porfirio Díaz hasta el antiguo presidente, bueno, anterior presidente, el señor Calderón, todos los presidentes han desfilado por las mesas del Café de Tacuba y de ahí, pues, para abajo. Te puedes encontrarte, igual la persona que tuvo, a lo mejor toda la semana ahorrando para poder venir a degustar, si tú quieres al menos un café con leche o un atole, pero teniendo a su lado a personalidades muy importantes, ya sea de la cultura, de la política, del arte, como comentabas, ¿no? Por ejemplo, Carlos Monsiváez era uno de nuestros asiduos clientes, el maestro Andrés Enestrosa, inclusive era el recién favorecido el maestro Jacobo Sabudovsky, era gente que venía y que le daba también esa atmósfera también interesante al restaurante. De los óleos más representativos que se encuentran aquí en Café de Tacuba, podemos encontrar el pintado por Carlos González en 1946, que conmemora el descubrimiento del moli del chocolate. Por otro lado, se encuentra la pintura del artista novo hispano José Rodríguez Carnero, donde se muestra a la Virgen del Rosario. Finalmente, existe una réplica del retrato de Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, José, ¿algo que deseas agregar para la audiencia? Pues nada, Rodrigo, pues que es su casa, que nosotros, con el orgullo y ante todo con el agrado siempre de estar aquí recibiéndolos, teniéndolos aquí en casa, porque eso es lo que quiero que se sientan como en su casa. Y pues, estamos los 365 días abiertos, bueno, tres días que son los que no, el primero de mayo, el 16 de septiembre y el primero de diciembre que te pueden ser los únicos días que cerramos, pero todos los demás días, estamos todo el día de ocho de la mañana a las seis y media de la noche, entonces todo el día podemos atender y recibir las visitas de donde vengan, quienes sean, siempre serán recibidos aquí en el Café de Tacu. Bueno, pues en este caso le agradecemos a José que nos haya recibido por esta entrevista y pues bueno, nos queda más que invitar a nuestra audiencia a este maravilloso lugar. Una de las exposiciones más interesantes que se podrán ver este año en la capital mexicana se llama Arqueología-Biología y se va a presentar en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, UAC. Esta es la información. Las obras del artista Anish Kapoor son variadas, no aceptan formas o modos establecidos, por ello representan la libertad y la UNAM y sus recintos son la casa de la libertad, afirmó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wickers durante la inauguración de la muestra Arqueología-Biología en el Museo Universitario Arte Contemporáneo UAC en la Ciudad de México. Se trata de 22 creaciones de grandes dimensiones que ocupan más de 2.000 metros cuadrados en cuatro salas del UAC. En total, suman un peso de 562.000 kilogramos que para ser trasladados desde el Reino Unido requirieron 20 contenedores y tres buques que viajaron más de 8.000 kilómetros. Los visitantes pueden ser testigos de una retrospectiva del trabajo de Kapoor con piezas que van de 1980 a 2015, que invitan al espectador a caminar de manera individual a través de los espacios, no con el fin de abarcar los logros de un artista y de su carrera, sino de experimentar una especie de plenitud y libertad con la obra. Por su parte, el escultor Anish Kapoor se manifestó contento de exponer en la UNAM, la cual ha presentado las obras de arte y las esculturas de grandes artistas. Se pronunció porque las universidades tengan a las artes y las humanidades en el corazón. Integrada a la muestra, se puede descargar una aplicación electrónica interactiva llamada AnishkapoorMUAC.UNAM, ya que se buscó que la tecnología sea un aliado para que el trabajo del artista sea conocido a fondo y más allá de las paredes del museo. Además, durante los próximos meses se organizarán diversas actividades paralelas. Arqueología-biología permanecerá abierta al público hasta el 27 de noviembre, siendo calificada por el rector de la máxima casa de estudios del país como la mejor muestra presentada en México este 2016. Hoy en Horizonte Iberoamericano nos visita el doctor Alejandro Pichitelli. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría iniciar la entrevista con su definición acerca de la cultura digital. ¿Cultura digital? ¿Qué no es cultura digital hoy? Porque en realidad cultura digital es el lugar donde se intersecciona la tecnología con la vida social de la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado todo lo que se viene haciendo desde el punto de vista de los usos de Internet? Eso es la cultura digital. ¿Qué se entiende y se opone y se contrapone a la cultura analógica que es la cultura de la imprenta? Entonces, podemos decir la cultura digital es la que nace con la masificación y la penetración de Internet en todas las actividades socioculturales. Muy bien. ¿Cómo ve usted el avance o cómo puede ayudar a esto al desarrollo humano en general? Sabemos que cada vez que ha habido una innovación tecnológica eso ha modificado los patrones de producción y consumo mejorando la vida humana. Lo del Internet es algo todavía que es muy desparejo, ¿no? Es un acceso desparejo y es un acceso muchas veces muy frágil, especialmente en los colegios, ¿no? Como en el caso mexicano donde solo el 20% de los colegios tiene Internet. Entonces, necesitamos realmente consolidar la infraestructura para que todo esto sea más simétrico, más democrático, más participativo. En términos de información, ¿dónde radica el poder? ¿En el mensaje como tal o en la forma? En el caso actual, el poder está en la producción de información desde los ciudadanos, desde la gente común. Pensemos que desde la imprenta en adelante, pero mucho antes también, los medios siempre fueron medios de broadcast, fueron medios de emisión, de comunicación masivos. Muy poquitos emitían y muchos recibían. El poder de una Internet socialmente igualitaria radica en principio en el hecho de que los ciudadanos comunes pueden empezar a emitir y son escuchados. Lo vemos en Twitter, lo vemos en Facebook, lo vemos en Pinterest, lo vemos en WhatsApp, lo vemos en muchos lugares. Y eso es, cambia todo, cambia las profesiones, cambia las actitudes, cambia las identidades. Es muy potente esta idea del prosumidor o del consumidor, productor, sobre todo la idea esta de que ya no estamos en manos de expertos para comunicar. Es decir, acá, esto sigue siendo televisión, es broadcast, poquitos que emiten y muchos que reciben. En Internet se supone que muchos emiten y muchos reciben también. Se habló precisamente de algo muy importante que es estar en manos de expertos y lo que es relacionado un poco con la educación. ¿Se puede hablar ahorita de una educación efectiva sin lo digital? Para que la gente lo entienda rápido y clarito. Tal vez el millón de aplicaciones que hay en Internet, las apps que tenemos tanto en Android como en Mac, la más interesante para cualquier persona que tenga un coche es Waze. ¿Y qué es Waze? Waze es algoritmos, es poder colaborativo a la gente. Estás manejando y te dice, cuidado, un bache adelante. Y sobre todo, todo el tipo dice, cuidado, policía. Parece que un policía y un bache se parecieran. Un agujero en la calle. Y eso, ¿quién lo dice? La gente. La diferencia del GPS de Waze respecto de los que había antes, inclusive del Google Maps, es que es la misma gente la que está poniendo permanentemente la información y en ese sentido Waze no es un experto. El experto somos nosotros que le pasamos la información a Waze. Muy bien. Y además específicamente, la educación disruptiva, ¿cómo puede ayudar a cumplir el objetivo? Bueno, justamente, ¿cuál sería, la gran pregunta sería cuál sería el Waze de la educación? O sea, ¿en qué aplicación podríamos tener a nosotros que nos diga, por ejemplo, qué queremos saber, cómo podemos aprender algo rápido y eficientemente, cómo podemos conformar una educación a medida. Entonces, cuando uno dice educación a internet, lo que está pensando es educación personalizada, educación a medida, educación a la altura de la necesidad de cada persona, ¿no? Y en ese sentido, se empieza a hablar de un nuevo normal educativo, es decir, educación disruptiva, ¿qué es? Es la creación de un nuevo normal educativo. El viejo normal educativo es la universidad presencial, es la universidad a la que uno va toda su vida. El nuevo normal educativo es justamente educación disruptiva que contemple nuevas velocidades, nuevos tiempos. Nosotros hablamos de hackear la educación. ¿Qué es hackear la educación? Es cambiar, cambiar la educación tecnológicamente, disruptivamente. ¿Cómo? Cambiando el contenido, cambiando la temporalidad, cambiando el espacio y sobre todo, cambiando la evaluación. ¿Y usted, que está involucrado en estos proyectos, ¿qué tan avanzado ve a América Latina y qué le falta mejorar todavía? Lo que sí necesitamos en América Latina es hacernos cargo, digamos, de la deficiencia de los sistemas educativos que tenemos y pensar cómo construir, cómo diseñar este nuevo normal educativo. Y el ejemplo de este diplomado de la educación disruptiva que dimos en el IRSE, que ha sido muy, muy bien tomado por gente especializada y por gente que hace muchos tiempo que está trabajando y está haciendo unos trabajos fantásticos, nos muestra que hay un lugar para la innovación en la educación en América Latina en muchísimos lugares. Lo que tenemos que apuntar es no tanto a la masividad de la educación que se ha logrado hace mucho tiempo, sino a la calidad y esas dos cosas todavía no compaginan demasiado bien. ¿Y qué opina respecto de la generación y transmisión de conocimientos que se alejan de lo digital ahorita? ¿Cuál es el destino de estos...? No, entiendo lo que estás diciendo, no todo es digital, obviamente, la materia sigue existiendo y no comemos bits, comemos átomos, con lo cual no es una cuestión de que lo digital elimina a lo analógico o que los bits eliminan los átomos. De lo que se trata es una buena complementación entre ambos. Es difícil de lograr. En el caso de la escuela primaria, en el caso del kinder, los chicos siguen teniendo que trabajar con la plastilina, siguen teniendo que trabajar con materiales y de hecho una forma de síntesis muy llamativa, inesperada y muy potente de lo analógico con lo digital es lo que se llama la cultura maker. Los makerspace, el lugar donde se trabaja con tela, el lugar donde se trabaja con madera, el lugar donde se trabaja con todo tipo de productos físicos tangibles, pero desde un punto de vista digital. Muy bien. Doctor, ¿algo más que quiera agregar al público horizonte iberoamericano? Simplemente comentarles que estamos en una época histórica muy revulsiva, muy compleja, nos enteramos de tragedias tremendas como están pasando ISIS, atentados y todo ese tipo de cosas, pero sin embargo, si miramos una perspectiva histórica, piense que hace mucho que no hay guerras mundiales, la primera guerra mundial murieron 20 millones de personas, en la segunda guerra mundial murieron 60 millones de personas, nosotros no tenemos guerras mundiales desde hace mucho tiempo, tenemos conflictos regionales, tenemos problemas, así que en ese sentido a lo mejor la naturaleza humana está mejorando y a lo mejor la tecnología e internet algo tienen que ver con eso, aprovechémoslo. Bueno, muchas gracias por su tiempo. A ustedes. Continuamos. La robótica, además de reunir conocimientos de distintas disciplinas científicas, también reúne emoción y diversión, tal y como promete el evento del que nos habla la siguiente nota. Por décimo año consecutivo, la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, UPITA, del Instituto Politécnico Nacional, IPN, será sede de la Guerra de Robots, el concurso de robótica más grande de México. Los estudiantes mexicanos de robótica y áreas afines pondrán a prueba su creatividad, conocimientos, talento y destreza en esta confrontación de guerreros metálicos que se realizará como parte de los festejos por el 80 aniversario del IPN. Se espera una asistencia mayor a 4.000 personas y concursantes de más de 40 instituciones de nivel medio superior y superior de todo el país, quienes podrán obtener además acreditaciones a los concursos internacionales de mayor prestigio como Robot Challenge en Austria, Robo Games en Estados Unidos, Rooney Bot en Colombia, Robot Games en cero latitud en Ecuador y RoboCore en Brasil. Durante la competencia se realizarán concursos de nuevas categorías como Mini Sumo de 500 gramos, Sumo de 3 kilos, Competencia aérea, Drones con vista en primera persona FPV, Seguidor de línea velocista y competencia de vehículos autónomos ABC de 25 libras, que se suman a los clásicos combates de robots de 2, 3, 12, 30, 60, 120 y 220 libras. Los organizadores del evento que pertenecen a la rama estudiantil del Institute of Electrical and Electronics Engineers de la UPITA, encabezada por Edson Alan Moreno de Santiago, instalarán talleres de difusión tecnológica, así como un área interactiva y stands donde se alojarán los patrocinadores con información, venta y oferta laboral. La décima edición del concurso nacional Guerra de Robots, que se realizará del 29 al 31 de agosto de este año, tiene como propósito promover de manera recreativa el interés en el desarrollo de elementos tecnológicos del país y el ingenio para robots al aplicar sus conocimientos en programación, mecánica, electrónica e inteligencia artificial. El Pinacate y Gran Desierto de Altar en Sonora es una de las regiones prioritarias de México, ya que de los cuatro desiertos que hay en Norteamérica, este es el que tiene mayor biodiversidad. Chequémoslo en el siguiente collage. ¡Suscríbete! 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 Eso fue todo por hoy aquí en Horizonte Iberoamericano. Agradecemos su compañía. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla o mandarnos un correo a horizonteiberoamericano arroba ilse.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Les pide de ustedes Gerardo Bernal. ¡Hasta entonces! ¡Suscríbete!